Con Ducef alerta por anuncio supuestamente de empresas conocidas que ofrecen autos u obras de arte a bajo costo. Cuando la víctima hace la transferencia se da cuenta que es un fraude. Mañana sábado de Gloria recuerda que desperdiciar agua se sanciona con 10 a 18 horas de trabajo comunitario o arresto de 20 a 36 horas. En Esahualcóyotl, Estado de México, hay la seca estos días de Semana Santa. La medida será hasta el domingo 9 de abril. En Bélgica fueron incautados conejitos de pascua hechos con la materia prima de las pastillas de éxtasis y van a ser enviados a Hong Kong. Después de que una tormenta de hielo azotara Canadá, miles de hogares permanecen sin electricidad en Quebec.